Tuvimos dos adolescentes que habían disertado de la institución por las vallas perimetrales. Estuvimos haciendo un intenso trabajo con acompañamiento de los compañeros que no estaban de turno de la institución y también con el acompañamiento muy constante de la gente de la Policía Nacional a quien hemos solicitado su ayuda. Vaya mi agradecimiento al subcomisario de investigaciones, al señor Barbosa, quien constantemente mostró muy buena predisposición. Siempre estuvieron a nuestro lado haciendo los trabajos de rastrillaje hasta alta hora de la noche, inclusive entrando en los bosques. Gracias a Dios hoy día ya les puede pasar unos malos ratos, posiblemente más de 30 horas que estuvimos por las calles haciendo los trabajos de rastrillaje. Ya nuevamente contamos con los adolescentes dentro de la institución. Nosotros también a la par de hacer algunos trastrillajes con los compañeros de trabajo y con la Policía Nacional estuvimos también llegando al domicilio de los familiares de este adolescente que disertaron. Primeramente estuve conversando con la madre de uno que es del barrio de Santa Lucía. Estuve llegando, conversando, poniéndome a disposición, dándole todas las garantías como administrador del centro educativo sembrador que todas las garantías que yo requiera. Estuvimos conversando un largo rato y gracias a Dios tomó conciencia. El día sábado aproximadamente a 10 y 50 horas me llamaron a mi teléfono particular, quienes han solicitado mi presencia en un estudio jurídico donde me constituí. Estuvimos conversando nuevamente con los familiares, estuvo el padrastro, la madre, estuvo el abogado, el adolescente que disertó. El adolescente pidió disculpa, se dio cuenta de que cometió el error, le estuvo comentando a la madre, inclusive la madre me comentó que el adolescente le había comentado que fue un error lo que hizo porque él estaba muy bien acá, siempre fue muy bien tratado. ¿Tenían buena conducta? Así mismo, eran uno de los que realmente hacían los trabajos de limpieza y fue evaluado previamente por el equipo técnico. Ellos tenían la autorización para hacer los trabajos de limpieza en la parte de enfrente, en la parte de afuera, y que venían desarrollando normalmente. Me voy a lo que te estaba comentando, que inclusive la madre lloró mucho, me agradeció, me dijo que sabe del trato que yo le estoy dando actualmente a los adolescentes, está muy contento, y que ese es uno de los factores que haya entregado nuevamente a su hijo porque sabe que está en buenas manos. Yo también de mi parte le agradecí mucho la confianza, es un doble compromiso. Así que le trajimos al adolescente, luego continuó, apenas le trajimos al adolescente, tuvo toda la revisión médica, se le dedicó constantemente y en todo lo que es en forma general y gracias a Dios no presentó ningún rasgo de golpe, nada, nada. Ya nuevamente reinsertado acá dentro de la población, ya también con la ayuda de traje nuevamente los compañeros de la Policía Nacional, empezamos a hacer nuevamente los rasgillajes, pues en todo momento teníamos la ayuda de la ciudadanía y nos comentaban, nos llamaban, que le dían tal lugar, y nos dijeron, inclusive tuvimos que tener una hora nocturna, diurna, allanar algunos bosques, que se hizo imposible hacer al 100%, pero siempre con buena predisposición. ¿Qué es lo que se va a seguir a partir de ahora también con la reinsertación de vuelta de estos dos menores? Sí, y estamos nuevamente activando todo lo que es el equipo técnico para una nueva evaluación, un nuevo seguimiento, un nuevo trabajo a este adolescente, cuál fue el motivo, y también destacar nuevamente a usted, miembro de la prensa, a la ciudadanía en general, que estamos haciendo, seguimos haciendo las investigaciones pertinentes para poder saber exactamente qué fue lo que ocurrió y para poder elevar un informe de lo acontecido. Gracias. 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 Gracias.